No, pero dime la cosa, tú tienes algo que ver con Ana Hurtado, ella habla contigo. Te voy a explicar una cosa, yo a Ana Hurtado no la conozco personalmente. Entonces, ¿por qué sales en su defensa? Escúchame a mí, escúchame a mí, escúchame a mí, escúchame a mí lo que yo te quiero explicar. Olvídate de quién es ella, de lo que ha hecho, ese no es el problema mío ahora, fíjate, ni el tuyo debe ser ahora. Yo te estoy diciendo a ti, tú le hiciste una acusación a Ana Hurtado que me gustaría que ella reflexionara. Es un pedido mío, muy personal, que te lo hago y ya. Si tú quieres hacerlo, eso tú puedes hacerlo público o hacerlo de la manera en que tú quieres hacerlo, tú puedes hacerlo público. Mira, compadre, yo hay un cubano que habló conmigo, me dijo esto así, así, si yo quiero, tú puedes hacerlo público. No, yo no voy a hacer público eso, ¿para qué? Un ejemplo que te digo, no, porque de todas maneras tú le hiciste público la acusación. No, 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 pero la acusación es una cosa, pero que tú me pidas a mí o eso, yo lo tengo que hacer público. Yo no estoy diciendo que tú lo vas a hacer. Ya, ya. Yo no estoy diciendo que tú lo vas a hacer. No, no. Yo te lo estoy pidiendo y tú tienes el tiempo que te dé la gana a ti y eres tú el que decide, eres tú el que sabe lo que vas a hacer. Si te decide, me llama y me vas a dar una gran noticia. Es lo único que te puedo decir. Pero a ver, pero resúmeme, ¿qué quieres? ¿Que yo quite la acusación? ¿Me estás pidiendo? Sí. Pero mira, mira, te lo voy a decir desde ya. Ana Hurtado ha cometido un delito y lo va a pagar. Entonces tú me quieres decir que no lo vas a retirar. Por supuesto que no. Vamos, primero muerto. Yo, y después, yo voy a llevar a Ana Hurtado, yo voy a hacer un hito histórico con Ana Hurtado. Es la primera vez. ¿Te preocupa hacer un hito histórico? Claro, claro, me preocupa. Porque llevar a Ana Hurtado, escúchame, llevar a Ana Hurtado a los tribunales es llevar al tribunal a la misma dictadura. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tú crees que va a pasar? No, no, no va a pasar nada. Va a pasar, escúchame, va a pasar eso. Eso es un hito histórico. Nunca nadie ha llevado a una ficha. ¿Qué fue lo que ella hizo que tú la acusaste? Bueno, difamarme. Esto está claro, está claro. Mira, si yo no estuviera seguro de lo que yo iba a llegar a hacer con ella, yo no lo hubiera hecho. Pero yo soy un tipo que va diez veces por delante de Ana Hurtado. Ella se tiró, se tiró conmigo, pero se tiró a lo profundo y sin pensarlo. Y ella va a pagar por eso. Va a pagar por eso, va a pagar. Ah, ya, está bien. Claro. ¿Tú crees que ella va a pagar por eso? Pero por supuesto que sí. Si no, yo no me hubiera tirado. ¿Ah, sí? Claro. Ah, bueno. Claro, claro. Entonces, ¿qué ella difamó de ti? ¿Qué ella difamó de ti para ti? No, no, pero yo no te voy a hacer el cuento ahora. Mira las redes sociales. Mira las redes sociales. A ver, tú no me estás siguiendo mi muro. No, yo no, yo no veo tan... Escúchame, yo me concentro en mis cosas, pero lo que te quiero explicar... No, te mando un enlace. Ahora, te mando un enlace. Yo te lo pedí, tú haces, pero como te digo, si en eso sí tú tienes todo tu derecho de hacerlo. Es que ella tiene que aprender... Estamos viviendo en una democracia. Ella tiene que aprender. Yo según digo una cosa, yo digo la otra. Ella, ¿tú crees que legalmente te hizo lo que te...? Pero te voy a explicar algo para hacértelo más fácil. ¿Crees que te diga una cosa? Dime, dime. Este, no ha anultado. Mira, ha anultado delante de los cinco... De cualquiera de los cinco héroes, no significa... No, en estos momentos, en estos precisos momentos. Te lo digo así, sin que me quede nada por dentro. No tiene ni un cuarto de valor de la... Si tú fuera uno de los cinco héroes, está bien. Si fuera Raúl Castro, está bien. Si fuera... No, Raúl Castro era demasiado lo que te estoy diciendo. Si fuese, no sé, un general de Cuba o algo así, está bien. No, pero yo me conformo con eso. O sea, ¿tú crees que tú...? No, no, no. Pero, sinceramente, ¿tú crees que eso te sirvió...? Tú tienes una causa, ¿no, Raúl? Esa es tu causa. Ahora, ¿tú crees que eso de verdad, de verdad, que te va a... ¿Va a ser algo para una causa? Sí, sí, yo sí. Tú dices que no, pero yo sí. Tú atendiste la parte médica. Yo atendí mucho la parte de lo que se llama... ¿Cómo se llama esto? Lo que es la ley. Yo también, porque ¿sabes qué pasa? Yo soy médico especialista en medicina legal. Yo soy médico especialista en medicina legal y forense. Ah, ok. Bueno, yo te estoy explicando. Yo conozco de la ley. Yo también. Yo conozco de la ley. Y yo te voy a explicar algo. Yo te voy a explicar algo. Ahora mismo, yo tengo... Yo te dije esa parte a ti y tengo una parte para presentarle a Ana que esas entonces... Ya la voy a llamar para decirle cómo ella se va a defender de ti, de esa parte. Entonces, ¿tú hablas con ella? No, no, no. Déjeme explicar. No, yo te... Claro que sí. Nosotros sí. Me dijiste que no. Yo no he hablado de este tema con ella, pero te voy a explicar. En ese tema, a Ana Hurtado, simple y llanamente, no le va a pasar absolutamente nada. Bueno, defiéndela tú. Hazle tú de abogado. Escúchame, quiero que te voy a explicar. Dentro de la ley europea ahora mismo. Sí, sí. Ahora mismo. Sí. Ella lo que pasa es que ella no sabe. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Ella no sabe. Pero ella te enfrenta a ti en un juicio y te aseguro que no realmente no va... Pero ¿cómo tú lo sabes? Si tú no sabes de qué va el tema. ¿Cómo tú sabes? El tema va de... Tú me lo dijiste. No, pero ¿tú no has leído? Creo hace rato que tú... Ella difamó de ti. Sí, pero tú no has leído nada. Lee. Lee todo lo que yo he puesto en redes. Pero dentro de la difamación y lo que tú quieras decir dentro de la red... Por un post que ella puso en las redes sociales, te digo a ti que ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, eso es por gusto. Bueno. Lo que pasa es... Eso no lo vas a decir ni tú, ni lo voy a decir yo. Eso lo va a decir un juez. Eso lo va a decir un juez. Un juez. No, 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 no. Eso lo va a decir un juez. Ni tú ni yo. Eso lo va a decir... Lo va a determinar un juez. No importa, pero tú tranquilo que el juez se lo va a decir. El juez, 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 ya ella está citada para que el juez decida eso. Y ahora yo quiero hacer una apuesta. Ahora yo quiero hacer algo contigo. Sí. Acuérdate de esto que te estoy explicando. Sí. Que el día que ha anotado, se va a enfrentar, porque en un momento determinado va a tener que enfrentarse. Claro, claro. Por supuesto. Ya, vale. Sí. El día que ella se enfrente contigo, yo te garantizo 100% de que ha anotado, no va a estar ni dos días en una cárcel. Eso es bueno. No, no, yo sé que no. No, yo lo sé. No me estás diciendo nada nuevo. Ella no va a ir a la cárcel. Eso lo sé yo. Yo sé que no va a ir a la cárcel. Yo no lo hago para que vaya a la cárcel. ¿Quién te dijo a ti que yo dije que ella va a ir a la cárcel? Segundo, no te va a pagar una... Y eso va a ser una... Lo único que le van a hacer es una corrección, quitarle, por ejemplo, decirle no puede hacer esta publicación. No, 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 no. Estás equivocado. Ahí estás equivocado. Pero te voy a explicarlo. Ahí estás equivocado. No, 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 no. Para que tú entiendas, mi hermano. No, 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 no. Estás equivocado. Ella va a buscar el delito en el Código Penal Español. Ella tiene que pagarme a mí una indemnización y una multa. Escúchame lo que te voy a explicar. Ah, es lo que te interesa el dinero. Yo entiendo esa parte. Bueno, perfecto. Claro que me interesa el dinero, por supuesto. Por supuesto. No voy a decir que te va a pagar una multa. Te la va a pagar. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, ya con eso me basta. Ya con una multa de 100 euros ya yo gané ya. Ya con eso me basta ya. Pero chico, pero eso es bobería. No, le quedan antecedentes penales. No es bobería. No es bobería. Le quedan antecedentes penales. No es bobería. ¿Qué? Le queda un antecedente penal. No es bobería. Le queda. Ya, ya, ya. Ya con eso me doy con un canto en el pecho ya. Ya, ya. Yo lo que quiero es eso ya. Lo tuyo es, ¿cómo se llama? Tú eres una persona, ¿cómo se llama? ¿Cómo decir? Espérate. Tú eres una persona rencorita. Rencorosa, rencorosa. Tú eres rencoroso. Sí, sí, sí. Yo soy rencoroso, igual que José Martí. Igual que José Martí. José Martí era rencoroso. ¿Sabes? El amor madre a la patria no es el amor eterno. Entonces vamos a la historia. Ya tengo que estar hablando de José Martí. Vamos a la historia. Sí, sí. Te voy a hacer una pequeña de esto. Estás rápido. No, no, ya, macho, ya. Suficiente, que ya he tenido mucho tiempo contigo. Tengo que comer. Dale, otro día hablamos. Vale, vale. Chao. 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 Chao.